Son 25 años de hacer este programa, de lo que yo creo que es la ciudad más importante de los Estados Unidos, porque hay una mezcla de gente, desde Brasil hasta México, que comparten aquí y viven en lo que se ha convertido en la mejor ciudad en los Estados Unidos. Es un gran orgullo poder presentarle la llave de la ciudad al Gordo y la Flaca, por 25 años de entretener nuestra comunidad, y con el favor de Dios estar 25 años más con nosotros. Pero es un orgullo tener a ustedes aquí. Muchísimas gracias, creo que lo importante de todo esto es que una ciudad es tan internacional. Recibimos hoy la llave de la ciudad de Miami, la nueva y rediseñada, by the way. Y es un orgullo el poder, en estos 25 años del Gordo y la Flaca, celebrar este aniversario y representar a tanto latino, a tanta raza, a tanta cultura, solo aquí, en la ciudad número uno para los hispanos, la ciudad de Miami. Hola, yo soy Emilio Estefan, a todos los residentes de la ciudad de Miami, mi cariño, siempre agradecido por ese cariño que siempre nos dan a mí, a Gloria. ¡Lo queremos! Un saludo para todos los residentes de Miami, Carlitos es el productor, en Gordo y la Flaca. Un saludo para todos los residentes de Miami, Carlitos es el productor, en Gordo y la Flaca.